Estamos en alerta temprana Omnichile para los cinco continentes y la transmisión que estamos haciendo es para que diferentes idiomas puedan escuchar en los cinco continentes sobre Nibirus y Carlos Muñón Ferrada y sus predicciones. Carlos Muñón Ferrada en 1939 comenzó a investigar sobre los sumerios lo que le llevó a realizar una tesis sobre Nibiru y sus consecuencias. Y en el año 1999 publicó en una entrevista a la edad de 90 años las consecuencias y la trayectoria de este gran astro llamado por él como redescubridor el planeta cometa. Y ya que tiene cola de meteoritos que en su travesía espacial del cosmos se van agregando a su fuerza gravitacional creando una estela de enormes proporciones que son arrastradas por esta enorme masa llamado Nibiru por los sumerios. Y planeta cometa por Carlos Muñón Ferrada el cual dio los cálculos de su aproximación de 14 millones de kilómetros que cruzara por la Tierra. Con tres velocidades la primera de 92 kilómetros por segundo, una segunda de 76 kilómetros por segunda, la tercera de 300 kilómetros por segundo en su aproximación al sistema solar y planetario. Muchos de los meteoritos se separarán debido a las fuerzas gravitacionales del Sol y los demás planetas es el peligro que puede afectar la Tierra. Ya que hace 65 millones de años acabó con la prehistoria y los dinosaurios, luego con la era glacial y finalmente con la Atlántida y Lemuria y el diluvio universal donde se menciona en los textos bíblicos hace 13.000 años y que ahora nos está afectando con los cambios climáticos en la Tierra. Debemos estar preparados para que no ocurra lo del diluvio universal que destruyó las tres cuartas partes de la Tierra. Por uno de los meteoritos que se desprendió de Nibiru y se estrelló con el planeta en Yucatán, México hace 13.000 años. Carlos Munoz Ferrada, en 1939, comenzó a investigar la Tierra de 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 la Tierra. As it has tailed meteors and its spatial crossing the cosmos are added to its gravitational force Creando awake of enormous proportions that are carried by this huge mess called Nibiru by the Sumerians. And planet comet by Carlos Munoz Ferrada, which gave estimates of their approach 14 milones kilometers to cross the Earth with three speeds. The first of 92 kilometers per second, the first of 92 kilometers per second, a second of 76 kilometers per second, the third 300 kilometers per second, awesome their approach to solar and planetary system. Many meteorites are separated due to the gravitational forces of the Sun and more planets is the danger that can affect the Earth and that is 65 million years. There's just with prehistory and dinosaurs, then with the Ice Age, and finally with Atlantis and Lemuria and the Great Flood where it is mentioned in the Bible TCTOS 13,000 years ago and is now affecting us with climate changes on Earth. We must be prepared to not happen as the flood that destroyed three quarters of the Earth. One of the meteors that fell from Nibiru and collided with the planet in Yucatan, Mexico, 13,000 years ago. Carlos Munoz Ferrada, nel 1939, ha cominciato a ricercare i Sumeri che cosa lo ha portato a fare una tesi su Nibiru e le sue conseguenze e pubblicati nel 1999 in una intervista. All'età di 90 anni, le conseguenze e la traiettoria di questo grande astro chiamato per come rediscovere planet comet, come a coda meteore nel suo spazio che attraversano i cosmos sono aggiunti alla sua forza gravitazionale creando una scia di proporzioni enormi che vengono effettuate da questa massa enorme chiamato Nibiru dai Sumeri e pianeta cometa da Carlos Munoz Ferrada che ha dato loro stime di 14.000 once approccio chilometri che attraversano la Terra con tre velocità il primo dei 92 km al secondo. Un secondo di 76 km al secondo, il terzo 300 km al secondo nel loro approccio al sistema solare e planetario. Molti meteoriti sono separati a causa delle forze gravitazionali del Sole e più pianeti e il pericolo che può colpire la Terra e che di 65 milioni di esercizi chiusi con la preistoria e dinosauri, poi con l'era glaciale e infine con Atlantide e Lemuria e il diluvio universale, dove è menzionato nella Bibbia Tectos 13.000 anni fa e di oggi ci colpisce con i cambiamenti climatici sulla Terra. Dobbiamo essere preparati a non accadere come l'alluvione che ha distrutto tre quarti della Terra. Una delle meteore che cadevano da Nibiru è in collisione con il pianeta Nucatan, Messico, 13.000 anni fa. Carlo S. Muñoz Fezzada ha, 1939 anni Nibiru e il diluvio universale, che è stato fatto con l'automobile, 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 che è stato fatto con l'automobile. L'automobile, che è stato fatto con l'automobile. ¿Qué es lo que se puede ver en el futuro? y Gracias por ver el video. Carlos Muñoz Ferrada en 1939 a commencé des recherches sur les Sumériens ce qui l'a conduit à faire une thèse sur Nibiru et ses conséquences. Et publié en 1999 dans une interview à l'âge de 90, les conséquences et la trajectoire de ce grand astro appelé aussi redécouvreur planète-comète. Comme il a coupé la queue météore dans son espace traversant les cosmos sont ajoutées à sa force gravitationnelle créée en dos un sillage de proportions énormes qui sont transportées par cette énorme. Masses appelées Nibiru par les Sumériens. Et planètes-comètes par Carlos Muñoz Ferrada qui a donné des estimations de leurs 14 000 ondes approches kilomètres qui traversent la Terre. Avec trois vitesses, le premier de 82 kilomètres par seconde, une seconde de 66 kilomètres par seconde. La troisième, 300 kilomètres par seconde, on le rapproche de systèmes solaires et planétaires. Beaucoup de météorites sont séparées en raison des forces gravitationnelles du Soleil et de plusieurs planètes et le danger qui peut affecter la Terre. Et qui est de 65 millions d'années terminées avec la préhistoire et les dinosaures puis avec l'âge de glace. Et enfin avec Atlantis et la Lémurie et la grande inondation où il est mentionné dans la Bible d'Ectos 13 000 ans et est maintenant nous affecte avec les changements climatiques sur la Terre. Nous devons être prêts à ne pas se produire à l'inondation qui a détruit les trois quarts de la Terre. L'un des météores qui tombaient de Nibiru et sont entrés en collision avec la planète en Yucatan, Mexique 13 000 ans. L'un des météores et en L'un des météores à ne pas de ne pas se produire à l'inondation. L'un des météores et en L'un des météores à ne pas à ne pas d'écrire les trois quarts de Nibiru et les deux dernières. y también en 1999, publicado en entrevista de 90 años, los resultados y trayectoria de este gran astro se convirtió en el planeta Comet. Como los huesos de meteoros en el planeta Cometa, se le加en a su gravidad y la fuerza grinda en la volna de gran tamaño, que se les da esta gran cantidad de masa con el nombre de Nibiru, y la planeta de la cometa Carlos Múñeos Herado, que ha dado la evaluación con el подход de Cátarsimilón de kilómetros, que se acercan la Земla con tres velocidades de 1,92 kilómetros de secundación, de 2,76 kilómetros de secundación, de 3,300 kilómetros de cegando y en el подход a la planeta de Sistema. Muchos meteoritos разделяются из-за гравитационных сил Солнца и более планет опасность того, что может повлиять на Землю и что 65 миллионов лет, закончившихся с предысторией динозавров, а затем с ледникового периода и, наконец, с Аплантиды или морей Великого Потопа, где он упоминается в Библии те, кто с 13 тысяч лет назад и в настоящее время оказывает на нас с изменениями климата на Земле мы должны быть готовы не произойдет как наводнение, которое разрушило три четверти Земли один из метеоритов упавших в Снебиру и произошло столкновение с планетой в Юкатане, Мексике 13 тысяч лет назад. КАРЛОС-МОНИОС-ФИЛАДА в Юкат-1939年 до КАРЛОС-МОНИОС-ФИЛАДА 第三颗彗星美塞贡多森 他们对太阳和行星系统的做法 许多陨石分离300公里 由于太阳和更多的行星的引力 是影响地球的威胁 那就是结束了6500万年 于史前恐龙 然后与冰河时代 最后用亚特兰蒂斯和利莫里亚 以及他在圣经TECTOSE3000年刚才提到 现在与地球上的气候变化 影响我们的大洪水 我们必须做好准备 不会发生因为这破坏了地球的四分之三 从尼泊的下降和由卡塔莫西哥 与地球相撞13000年前的流星之一的洪水 Brian Carlos Moon 如沙Ant Ramos 在1939的时候 在1939所谓的是 那里达 Production 什么引出了 然后他们形成说 对质迦减移 而在也一起吃 它的 refle yani 是中文 的运动 在1999的背景 在190 Past吧 在1999为五十里出 Э回 13 de los grandes astro ¿Qué es la Francia de la Segunda? 60 Mio. años, se endó con la historia y los dinosaurios, con la ice. Y solo con Atlantis y Lemuria y la gran flut, donde se dice antes de la Biblia en la Tectos 13.000 años, y ahora se trata de la clima en la tierra. No hay que suceder, como la flut se prepara, que se desvierta de la tierra, una de meteores. Y con el Nibirúfil y el planeta en Yucatía en México, en Tertín, se colidió a 1000 años. Carlos Monod Ferrada, con el Nibirúfil, que se investigó el Nibirúfil y el Nibirúfil. Ad propositum sum, è conseguentia in Nibirú, e edita in inem, cmx, cilix, ad colloquium est desexaginta norum. En el texto que en trayectoria ut diciturina astro rediscoverer planet comet ut meteororum albicilea miloces accedite transire cosmos ad casum gravitatis creando a proporción. Quae fiunt abingenti molenibirudicitur in sumeris vivamus stella crinita per munos ferrada facens computationes catorce miluans evolute pat ostium terra transibunt. Eternae celeritates per primam secundi volute pat non aginta duo alterum perceptu aginta sex volute pat secundo aci tertio per trecentos volute pat secundose in simulque ratio solis aditus simulta dividuntur meteorite gravitatis ex solis e planetarum. Qui periculum incundentem terris spiritum afficium definita est decesannis sessantacinquesimo ecum dinosaures redigut ice age igitur. Et tandem atlantis factum quest diluvium ex tubi nominatur in Biblius T.E.C.T.O.S. Tredecimanos mille dices interris eiaem caelia de nos non pertinet, quod non fieret. Parados esse o porte d'acqua inundatus per it tres angulos terrae, quod ceciderat de meteoris e confligere Nibiru planeta Florida Mexico tredecima mili annos.